¿Qué onda Granvilanos? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Bowser Ya saben, el macho alfa gamer ¿Qué onda Granvilanos? Antes de iniciar con el video, con el tema de hoy asegura dejar tu sucio asqueroso y depravado like Así es, ya saben, el rey de Xbox dando su opinión sobre la adquisición de Activision Blizzard King ¿Verdad? Aún no está finalizado pero va por buen camino, ya sabemos, mucha gente estuvo esperando mi respuesta, más bien como mi opinión pero como pueden ver, me estoy cambiando de hogar estoy en un nuevo sitio, ya sé, hay bastante eco pero hago lo que puedo, también estoy en otro lugar tengo un estudio, que ahí también voy a estar grabando, pero todavía no lo acabo entonces, bueno, hay que trabajar con lo que se puede, amigos Entonces, ¿qué es mi verdadera opinión? ¿Verdad? Aunque Xbox, aunque Microsoft compre todas estas franquicias que quieren comprar todos los Call of Duty todos los videojuegos que lo más probable es que van a llegar a Game Pass eso no quiere decir que ya es una es una batalla ganada segura, ¿verdad? No está asegurado que va a ganar la batalla a Microsoft, aunque tenga todos esos videojuegos en su arsenal y en Game Pass, sí me encantaría dejar de pagar 70 o 60 dólares por cada Call of Duty por año, ¿verdad? A mí, también desde que salieron los videojuegos gratis como Fortnite y este Warzone y todos esos juegos cada vez se me dificulta encontrar gente que tenga los videojuegos que los que compre los videojuegos de Call of Duty para jugar el multijugador yo prefiero jugar multijugador que que el Battle Royale pero de que salieron el Battle Royale mucha gente ya no está haciendo ese gasto porque aparte viene otro gasto que es tener el Game Pass ¿verdad? Entonces por eso esa es la razón número uno que yo quisiera que se lograra esto para podría tener los Call of Duty y poder jugar con más gente el Call of Duty este el multiplayer pero este eso no es suficiente eso ya si eres una persona consciente vas a ver que en realidad como si sabes cómo funcionan los negocios no se trata de eso Microsoft lo que quiere es ganar a futuro ¿verdad? cuando ya todo sea de cloud que todo esté en la nube este que ya posiblemente ya no se lance en consolas simplemente juegues usando tu televisión y un control y toda esa onda entonces eso más bien es lo que están asegurando todavía queremos mucho de Microsoft nosotros que somos de Xbox queremos muchos juegos ¿verdad? queremos el Perfect Dark queremos el nuevo Alan Wake queremos About queremos Starfield queremos un nuevo Banjo-Kazooie X cosas queremos ver qué cosas nuevas pueden traer un nuevo Fallout uno Elder Scrolls qué onda para cuándo ¿verdad? pero aunque se lancen los juegos todos modos está dudoso de que aún así gane la guerra en estos años lo que viene siendo Xbox porque ya la mejor generación para haber ganado toda esta toda esta gente que se vino a gaming fue la generación pasada que fue de Playstation 4 y Xbox One y la mayoría de la gente está en Playstation ya lo sabemos es una consola súper popular de hecho no sé si ustedes se acuerdan creo que fue la última película de los Avengers la de Endgame el Thor cuando estaba todo panzón estaba jugando en un Playstation 4 entonces eso es mercadotecnia ¿verdad? creo que también LeBron James tiene un Playstation 4 y o sea imagínate LeBron James tiene millones de seguidores entonces voy a comprar lo que tiene LeBron James lo que juega Dwayne White o lo que sea todos jugadores de basquetbol sudamericano béisbol ellos tienen Instagram y ahí se ven jugando su Playstation y obviamente va a haber más gente ¿verdad? entonces por eso les digo que más bien en esa era de Playstation 4 y Xbox One es cuando se lanzó estas redes sociales no estas aplicaciones que el Instagram el Twitter y todo y ahorita pues apenas el TikTok entonces ya la gente puede ver lo que está qué consola está jugando su favorito jugador ¿verdad? su ídolo quien sea que sea ¿verdad? entonces o el Messi se me hace que también Messi o Ronaldo tienen un Playstation entonces con más razón ¿verdad? entonces no quiere decir como les iba diciendo que ya Xbox ya ganó con esta adquisición no, no se trata de eso más bien Microsoft quiere ganar a la larga está asegurando su futuro y ya Playstation se está adaptando ¿verdad? hay que reconocer que ya Xbox tiene más originalidad que Playstation Playstation ya perdió su esencia antes Playstation ¿por qué era conocido? ¿por qué se hizo famoso Playstation? por sus juegos exclusivos por eso se hizo famoso Playstation por sus juegos exclusivos y Xbox ¿por qué se hizo famoso? revolucionó lo que fue el gaming online en consolas ¿verdad? era superior jugar en un Xbox 360 que en un Playstation 3 y después ¿qué pasó en la era de Xbox One? hizo algo también revolucionario que trajo Game Pass y déjale digo algo Game Pass es súper importante camaradas tanto que ya Playstation lo copió ya tiene su Playstation Plus Playstation Plus Extra Essential y el Premium y toda esa onda y antes los Sony Pony y los de Playstation se quejaban de que el Game Pass que es malo para los creadores de los videojuegos que no generan dinero que pierden dinero y toda esa onda y ahora están muy felices con su Playstation Plus Premium o su Playstation Plus Extra Essential ¿verdad? todos sus videojuegos que están lanzándose cada mes y una librería grande también no tan grande como la de Game Pass pero es una librería que también se defiende entonces yo siempre les he dicho cámaras no es que esté defendiendo Playstation pero es bueno tener opciones de hecho yo estoy muy triste en serio sin bromas yo estoy triste que esté fracasando tanto los nuevos lentes virtuales de Playstation 5 ¿verdad? los Playstation VR 2 ¿por qué? porque aparte de que me gustan a mí yo tengo los primeros para Playstation 4 también los posan en Playstation 5 de hecho este si hubieras alcanzado a llegar ¿verdad? a su potencial posiblemente Xbox hubiera lanzado su propio VR o se hubiera unido con Oculus o no sé otras compañías de VR ¿verdad? entonces por eso les digo entre más opciones tiene tu consola mejor y eso es lo que está viendo ya también los de Playstation pero no quieren aceptar de que si fue buena idea eso de Game Pass porque ahora ellos también ya tienen más juegos por su Playstation Plus y todo eso y es como les digo opciones entre más opciones tengas mejor ¿verdad? de hecho por ejemplo y nos puedo presumir yo tengo una camioneta un auto pues es 2022 es como es nuevo y tiene lo más avanzado si vas manejando si voy manejando una cierta velocidad alto y algo a un carro en frente de mí frena el auto automáticamente los sensores frena o si estoy dando reversa y pasa un carro frena solo me avisa que onda que está pasando que llanta le falta más aire puedo ver por la pantalla la reversa quien está atrás de mí y también cuando incluso cuando voy manejando toda está prendida unos 15 segundos para que pueda ver atrás de mí por si alguien ¡eh! se te olvidó algo eso me encantó que no se apaga se queda prendida entonces a lo mejor se te olvidó tu tu corbato o algo así y sale tu esposa ¡eh! o a lo mejor atropellaste a alguien y puedes ver el bulto ¿verdad? entonces sí me gusta todo lo que tiene sin embargo este hace poco fue la agencia de Hyundai que son los los autos esos coreanos y me gustó mucho lo que tiene la cajuela de las camionetas de Hyundai lo que tiene es de que si tú vas con bolsas de mandado y te vas acercando a la a la cajuela la cajuela tiene sensores y puedes sentir que vienes con cargamento y se abre sola y dije yo ¡wow! yo quisiera tener eso en mi auto porque siempre vengo así y tengo que tomarme todo y prenderla ¿verdad? y se abre ¡fum! y sin embargo si vienes cargando o como quieras así se abre automáticamente entonces me encantaría tener esa opción en mi auto y eso eso es lo que les estoy diciendo con los Sony Ponies ya tienen la opción de Playstation Plus Extra y Premium y les gustó es bien importante tener opciones ¿verdad? entonces por eso ya Playstation en realidad está perdiendo su esencia y Xbox tiene ya más originalidad porque ya también tiene sus exclusivos y toda esa onda ¿verdad? ya por cierto los viejos de Playstation ya se están yendo a PC algunos están saliendo en Playstation Premium después de un tiempo después va a ser día uno amigos así como dijeron que nunca iban a sacar un servicio como Game Pass o que esos videojuegos exclusivos nunca iban a ir a PC es obvio que un día van a salir al día uno también para seguir con la competencia entonces ¿a qué voy con esto? este ojalá y se logre esta adquisición para que haya más entrada más dinero para Microsoft porque en realidad no quiero perder mi librería de videojuegos yo no quiero que esta compañía quiebre ¿verdad? y yo siempre quiero estar en la comunidad de Xbox hablar de Xbox disfrutar de los buenos controles del buen servicio de la hermosa consola lo veloz lo callada que es todo lo que tiene el Game Pass todos mis logros todos mis camaradas no quiero que se vaya y otra cosa no se va a ir de hecho porque Microsoft está en tercer lugar sí pero todos ustedes quisieran ser quisieran ser el tercer lugar de lo que sea tú que estás viendo este video quisiera ser el tercer lugar en lo que fuera ya sea en competencias del más veloz el tercer mejor boxeador el tercer mejor jugador de fútbol el tercer mejor jugador de pro gaming ya sea de Fortnite de Call of Duty de FIFA o el tercer hombre más fuerte del mundo que hace ejercicio o lo más musculoso o la tercer película más taquillera de todos los tiempos o el tercer mejor director de cine o el tercer mejor cantante tercer lugar está súper bien porque no más hay tres tres consolas que están compitiendo todos ustedes son y poni que se borran de Microsoft ya quisieran tener el tercer lugar y generar ese dinero que genera Microsoft deja fuera toda la compañía de Microsoft todas las ganancias que tienen por todos sus productos no estoy hablando las ganancias que tienen que son solamente por Xbox entonces Xbox no sabe ir a ningún lado aunque se escuche drástico aunque te hayas asustado con el discurso de Phil Spencer de que no pues estamos en tercer lugar no podemos competir y que el Redfall no no más llega a 30 frames por segundo fue un desastre lo que tú quieras no importa aunque escuches eso todo es parte del show todo es propaganda todo es un negocio estos camaradas no les importa tus sentimientos lo que les importa es tu dinero entonces no lo tomen personal pero Microsoft no va a morir de hecho está más fuerte que nunca desde el 2021 ha habido muchas ganadas para Microsoft muchos wins muchas W's muchas W's entonces hay que celebrar hay que celebrar y no nos iré para ningún lado todo va a seguir igual y ojalá ojalá que si se logra esta adquisición el Game Pass no aumente de precio eso es todo que lo más probable es que sí pero ojalá y no porque hay mucha gente que deja de comprar videojuegos por estar pagando su Game Pass entonces camaradas espero que les haya gustado el video muchas gracias por el apoyo hasta la próxima y recuerda controla tu vida ojalá 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 Gracias.